Bien, bien, bien. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a la inducción en el manejo de plataformas institucionales de Uniminuto para estudiantes nuevos de pregrado y posgrado de programas cuatrimestrales. Estamos en la rectoría de oriente y esta capacitación va para los centros universitarios de Bucaramanga y Barranca Bermeja. Sin embargo, si hay algún estudiante de los centros universitarios de Cúcuta o Caña y Tibú, también le aplica porque son las mismas plataformas para todo el país. Les agradezco tener cerrados los micrófonos. Yo voy a estar haciendo pausas en determinados momentos para cualquier pregunta que ustedes tengan respecto a lo que vamos a trabajar. Entonces, les agradezco pues que para que la capacitación fluya y no nos demoremos más allá de las 9 y 30. Entonces, vamos a continuar y vamos a hablar de las siguientes plataformas institucionales. Vamos a hablar de la página web y vamos a ver todo lo que ustedes pueden encontrar ahí. La plataforma de Microsoft 365, la cual corresponde a nuestro correo electrónico. La herramienta para videoconferencias, como es esta en la que estamos conectados en este momento. La plataforma de U-Wallet, que es el carnet institucional que ustedes deberán presentar para acceder a las sedes. Sí, deben identificarse como estudiantes del diminuto. Tenemos la plataforma Génesis Más, que es la plataforma donde ustedes van a mirar sus calificaciones, donde los profesores suben sus calificaciones de todos los cursos académicos que ustedes van a ver en este cuatrimestre. Tenemos la biblioteca Rafael García Herreros. Tenemos las aulas virtuales. Esa capacitación la vamos a tener mañana. Y tenemos una plataforma de soporte que es un canal de estudiantes o mesa de servicio de estudiantes para todo lo que ustedes puedan necesitar. Hablemos primero de los dominios de uniminuto. Es importante que ustedes sepan que sus coordinadores de programa, los coordinadores de área, rector, vicerectora, todos tenemos es correo arroba uniminuto.edu. Y todas las plataformas de uniminuto son bajo el dominio de uniminuto.edu. Entonces, solo hay una que es arroba uniminuto.edu.co, que es la que ustedes están viendo abajo, que es la de aulas virtuales, a la cual vamos a ingresar por aulasuniminuto.edu.co. Todas las demás plataformas de uniminuto no llevan el .co. Ahí les pongo ejemplos. Tenemos uniminuto.edu, que es la página web, genesisco.uniminuto.edu, que es el sistema Génesis para que ustedes vean sus calificaciones, biblioteca.uniminuto.edu, soportes.uniminuto.edu, uwallet.uniminuto.edu. Todas nuestras plataformas son .edu menos las aulas de uniminuto. Y ustedes, estudiantes y los profesores, van a tener correo arroba uniminuto.edu.co, ¿sí? Entonces, atención a eso. Si ustedes le van a escribir a su coordinador, el subcoordinador es arroba uniminuto.edu. Si ustedes le van a escribir a un compañero o a un profesor, el correo es arroba uniminuto.edu.co, ¿sí? Vamos a ver. Consulta de horario en la página web. Ustedes van a poder ingresar a la página web. Si quieren, pueden quedarse en la página nacional. Señora. Lo que pasa es que no estoy viendo la pantalla, no me aparece. ¿Alguien más está viendo la pantalla? A mí sí me sale. Sí. A mí sí me sale. Debe ser saturación de su red. Debe ser saturación de su red. Entonces, pídale el favor a las personas de su casa. Pídale el favor a las personas de su casa que, por favor, se desconecten de redes sociales, de lo que estén mirando, si están viendo videos o algo. Para que le liberen potencia de su internet y pueda atender a esta capacitación. Que le hagan ese favor y más tardecito, pues, se conectan ellos a lo que estén mirando. Listo. Me voy a salir y vuelvo a ingresar. También. Bueno, puede ser. Igual la grabación le va a quedar y lo que se pueda perder lo va a ver en la grabación mañana. Bueno. Listo. Entonces, entramos a la página web que es www.uniminuto.edu. Sin embargo, ustedes le pueden. Ya no es necesario escribir el triple W. Escriben simplemente uniminuto.edu. Esa parece una página así como esta. Se pueden quedar en la principal, que es la página nacional. O pueden, aquí donde dice nuestras sedes, elegir las Santanderes. Y ahí van a poder ver. Aquí, en la parte de abajo, ustedes van a encontrar consulta académica. Descarga y paga tu recibo. No. Eso ya lo debieron haber hecho. Se lo hacen en el primer semestre. Se lo hacen a ustedes. Estudia con nosotros y conoce tu horario. El botón verde. Entonces, ustedes van a ingresar al botón verde y van a conocer su horario. Me voy a salir de la presentación y voy a compartirles mi página web. Permítame compartir. Vamos a compartir por aquí. Y vamos a ingresar. Esta es la página web de uniminuto. La están viendo en este momento. Aquí dice nuestras sedes y tenemos todas nuestras rectorías. Ustedes van a elegir la que dice Santanderes. Sí. Y ahí van a encontrar información ya concerniente a Santanderes. Sin embargo, les funciona si se quedan en la página nacional. Sí. En la página nacional, aquí está el botón verde que dice conoce tu horario. O en Santanderes. Entonces, también aquí está el botón de horarios. Ya es de color naranja, no verde como en la página nacional. Le vamos a dar clic a horarios y aparecen, miren, norte de Santander y Santander. Si yo lo hago desde la página nacional, le voy a dar clic en el botón verde. Y me va a aparecer, miren, las rectorías. Sí. Entonces, ustedes van a elegir rectorías Santanderes. Y ahí les aparece el norte de Santander y Santander. Vamos a ingresar a Santander. Y ustedes saben quiénes son estudiantes de pregrado y quiénes son de posgrado. Los estudiantes de pregrado son los estudiantes de administración de empresas. Que su coordinadora es Girlay del Carmen Belandia. Ella se encuentra desde Cúcuta para, para, tanto para Cúcuta como para Bucaramanga. Los estudiantes de administración de seguridad y salud en el trabajo son también de pregrado. Su coordinador es Wilman Jessy Ardila Barbosa. Él se encuentra aquí en Bucaramanga. Los estudiantes de contaduría pública. Su coordinador es Jefferson Julián Román Lozada. También aquí desde Bucaramanga. Los estudiantes de licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental. Su coordinadora Nancy Martínez se encuentra aquí en Bucaramanga también. Y los estudiantes de posgrado cuatrimestral. Que son especialización en gerencia financiera. Especialización en gerencia de proyectos. Especialización en gerencia de riesgos laborales. Su coordinador se llama José Albeidro Tamara y él está ejerciendo desde Cúcuta. También les quiero mencionar, entonces, si ustedes quieren escribirles un correo, ustedes ya saben, les acabo de decir los nombres. En administración de empresas tenemos, como la coordinadora está en Cúcuta, tenemos aquí un profesional de apoyo que es Fabio Mario Rincón Torres. A él lo encuentran aquí en la sede principal, sede Carrera 27. Para todos, la dirección de Uniminuto es Carrera 27, número 1940. Sí, ahí es donde vamos a dirigirnos a todas las clases, a todas las tutorías. Sin embargo, los estudiantes de posgrado van a ir al colegio El Rosario de Lagos del Cacique. Tengan atención. Hay otro colegio en Bucaramanga que se llama Rosario de Florida Blanca. Ese no es, es el Colegio Rosario de Lagos del Cacique o Colegio Nuestra Señora del Rosario de Lagos del Cacique. Entonces, decíamos que en administración de empresas van a encontrar a Fabio Mario Rincón Torres, que los puede apoyar en todo lo que ustedes necesiten también. Y él, cualquier cosa, si él no les puede solucionar, habla directamente con su coordinadora, Gisley del Carmen Belandia. Los estudiantes de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo tienen también como apoyo a nuestra asistente Marta Milena Meneses. La encuentran también en la Carrera 27, cuando no esté el coordinador Wilman Gisieler Dillard. Los estudiantes de Contaduría Pública, entonces, cuentan con el coordinador Jefferson Julián Román. Y tienen también a, creo que es Ana Imenda Dulce, la que les va a colaborar en todo lo que ustedes necesiten. En licenciatura en Ciencias Naturales, la coordinadora Nancy Martínez y su profesional que les puede ayudar también se llama Elizabeth Vargas Meneses. Ella les va a colaborar en posgrados. Encontramos en el Colegio Rosario, como no está el coordinador que está en Cúcuta, estamos en el Colegio Rosario. Se encuentra Lisset Janet Torres, que les puede colaborar en todo lo que ustedes puedan necesitar. Sin embargo, si ustedes necesitan algo, acérquense a la sede de la Carrera 27, 19, 40 y cualquier persona les orienta. Si él no les puede ayudar, les dice con quién. Sí, listo. Vamos a ver los horarios. Vamos a aprender a leerlos. Los horarios de pregrado. Tenemos cursos nacionales, tenemos cursos a distancia y tenemos cursos presenciales. Nosotros somos distancia. Ustedes son estudiantes de programas cuatrimestrales a distancia. Le damos clic a distancia y le damos clic a cuatrimestral 2024. Ustedes van a tener tutorías los sábados o semana, dependiendo de cómo les hayan informado en su matrícula. Y tenemos también cursos nacionales y cursos transversales. Cursos transversales son cursos donde ustedes se encuentran en una misma aula con estudiantes de todos los programas académicos que les acabo de mencionar. Sí, y cursos nacionales en los cursos nacionales son cursos virtuales y ustedes se van a encontrar con estudiantes de todo el país en una misma aula. Entonces, poco a poco van a ir conociendo eso. Los cursos nacionales empiezan después. Por ahora no se preocupen por eso. Sí, vamos a abrir el horario de sábado. Vamos a tomar un ejemplo. Administración en seguridad y salud en el trabajo. Voy a abrir este. Es lo que hace es descargarme un PDF y voy a asegurarme que ustedes puedan ver el PDF. Voy a dejar de compartir. Comparto nuevamente y elijo el PDF del horario. Voy a ampliarlo un poco para que lo sepan leer. Este es el horario que ustedes van a encontrar en la página web. En este caso, para administración en seguridad y salud en el trabajo, pero todos se leen igual. Primer cuatrimestre. Vamos a verlo aquí. Ustedes sabrán si son grupo 1 o grupo 2. En este caso, dice primer cuatrimestre, dice aquí sábados en la mañana y aquí dice primer cuatrimestre, sábados en la tarde. Para que ustedes pueden, el coordinador de programa o el asistente de programa les va a decir a cuál pertenecen ustedes. Sí, aquí encontramos la sigla del programa ASSP, Administración, Seguridad, Salud en el Trabajo y 4 y que significa que es modalidad cuatrimestral. Tenemos momentos. No sé si les hayan explicado las inyecciones que han tenido hasta el momento, pero les voy a repasar. El semestre o el cuatrimestre, en el caso de ustedes, se llama cuatrimestre porque ustedes ven durante cuatro meses, es un periodo académico y lo ven desde enero a diciembre. Ustedes no tienen vacaciones, terminan un cuatrimestre e inician el otro. Sí, o cuatrimestre de cuatro meses. No crean que es que a ustedes se les achica el periodo académico y que ustedes van a estudiar menos que los estudiantes semestrales. No, porque los estudiantes semestrales estudian febrero, marzo, abril y mayo. También son cuatro meses, sí, solo que ellos tienen vacaciones en junio y julio y vuelven en agosto y estudian agosto, septiembre, octubre y noviembre. Entonces, el tiempo es igual, solo que ustedes son más juiciosos porque ustedes no salen a vacaciones, sino que terminan un cuatrimestre e inician el otro. Entonces, tenemos el cuatrimestre partido en dos mitades. Una se llama RT1, que nosotros la llamamos momento 1 y la otra RT2, que significa momento 2. ¿Qué quiere decir? La primera mitad del semestre, en este caso RT1, ustedes van a ver una cantidad de cursos diferentes a la RT2. Lo que ustedes ven aquí RT1 es que la van a ver ya, apenas inician el cuatrimestre. Los que dicen RT1, RT2, significa que lo ven en ambos momentos, es decir, en todo el cuatrimestre. Y lo que diga RT2, ustedes no tienen eso aquí, otros cursos sí lo tienen, como en este caso, miren, dice aquí RT2, significa que ellos ven esa materia o ese curso académico en la segunda mitad del semestre. Por ahora, ustedes no se van a preocupar por eso. Ustedes tienen solo un curso de RT1, que es proyecto de vida, y van a ver dos, también dos más, además de ese, que es comunicación oral y procesos lectores. Había fundamentos de matemáticas también e introducción a la seguridad y salud en el trabajo. Si dice RT1 y RT2, es que los veo desde el inicio. Si dice RT1, significa que los veo desde el inicio. Y los cursos nacionales, como les decía, ellos empiezan más tarde. Ahorita les digo en qué fechas comienzan. Aquí tenemos el nombre del curso académico que ustedes van a ver. Ahí ya van a saber. Nosotros lo conocemos como materias. Se llaman cursos académicos, le pueden decir materias o asignaturas, como quieran. Así como para no llenarles así de muchas cosas, vamos a tener aquí en cuenta esto que se llama NRC. Proyecto de vida. Este NRC es el 888. Pero resulta que este otro curso también tiene proyecto de vida y es el 893. Entonces, atención, son aulas diferentes. Cuando ustedes vayan a hacer una consulta por correo electrónico, a su coordinador de programa, al profesional de programa, menciónenle que ustedes son del NRC 888, por ejemplo. El coordinador va a saber NRC 888. Ah, ellos son estudiantes de proyecto de vida de los sábados en la mañana. Con el profesor tal. Sí, es diferente al otro profesor del otro curso. Porque si ustedes dicen, ay, es que yo soy estudiante de proyecto de vida de primer semestre de seguridad y salud en el trabajo. Pero es que tenemos dos. Sí, o podrían ser tres. Entonces, por favor, manejemos el NRC. Sí, ustedes van a saber porque ustedes en su matrícula los matriculan por NRC. Este primer grupo tiene los NRC 888, 889, 890 y 892. Mientras que el curso de sábados en la tarde, también primer semestre de seguridad y salud en el trabajo. Tiene el 893, 894, 895 y 896. Seguimos leyendo el horario. ¿Cómo lo leemos? El día que vamos a tener tutoría. Si dice virtual, entonces el profesor se va a comunicar con ustedes para decirles en qué fecha y en qué hora o en qué día de la semana van a tener su tutoría. Él les va a respetar que si aquí dice sábados en la mañana, él les va a proponer una hora para el sábado en la mañana. Los cursos nacionales, sí, dependemos de lo que se programe a nivel nacional, pero estoy casi seguro que les van a respetar también que ustedes van a tener sábado en la mañana para que ustedes se dediquen completamente el sábado en la mañana a estudiar. Y el resto de semana, los demás días de la semana, ustedes van a hacer trabajo remoto, es decir, van a trabajar autónomamente en su casa. Sí, preparándose, estudiando, investigando todo lo que ustedes necesitan para poder rendir en cada uno de sus cursos académicos. Aquí dice que sábado en la mañana, miren, los demás sábados en la mañana. Entonces, hora de inicio. Aquí dice hora de inicio, 9 y 45 de la mañana hasta las 11 y 15 de la mañana. Atención, ¿por qué hay dos numeritos? Porque quiere decir que van a ver este curso académico en momento 1 y en momento 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en momento 1 ustedes lo van a ver de 9 y 45 a 11 y 15 en el salón 107. Y en el momento 2 ustedes lo van a ver de 10 y 30 a 12 en el salón 107 también. El salón podría cambiar, ¿sí? Entonces, atención a eso. Por ejemplo, miren, en este segundo grupo, en el primer momento van a tener clase o tutorías en el 210 y en el segundo momento en el 202. Entonces, atención a eso porque ha pasado que hay estudiantes que llegan y cuando se termina el primer momento, llegan al siguiente, la siguiente semana, llegan al mismo salón 210. Hay que mirar el horario para que sepan que en el segundo momento van a tener clase o tutoría en el 202. Esa es la forma como leemos el horario. Si tiene una sola fecha, una sola hora, como dice aquí, entonces es de primer momento y lo van a ver de 11 y 15 a 1 y 30 en el salón 107. No tiene ningún cambio. El cambio es para cuando tiene momento 1 y momento 2 el curso académico. Y así es como lo leen todos los programas, ¿sí? Todos. Seguridad y salud en el trabajo, administración de empresas. Permítanme cómo hago para quitar esta cosa de aquí. Vamos a mirar otro horario de, por ejemplo, de licenciaturas. Permítanme ya ahorita les miro quiénes están indicando. Voy a hacer un poquito pequeño esto ya. Ahora sí. Vamos a mirar, mire, licenciatura en ciencias naturales. Vamos a mirar este horario de licenciatura en ciencias naturales y como pueden ver, la estructura es la misma, es igual, se lee de la misma forma, ¿sí? Y aquí está el NRC, 59772, 59389. Estos son estudiantes de licenciatura en ciencias naturales, primer cuatrimestre de los sábados, ¿sí? Entonces, ellos tienen, mire, tres cursos virtuales y dos presenciales. Este es de segundo momento, fundamentos en ciencias naturales, lo van a ver de 11, 15, 1 y 30 en el salón 312, pero en el segundo momento, en el primer momento no lo van a ver porque ahí dice que es solamente RT2. RT1, matemáticas, lo van a ver de 6 de la mañana a 8 y 15 de la mañana en el salón 312, momento 1. Ahí dice que solo momento 1. Entonces, los estudiantes de ciencias naturales van a ver ahorita, iniciando el cuatrimestre, habilidades digitales para el aprendizaje. Proyecto de vida y matemáticas. Y en la segunda mitad del semestre, o sea, estamos en mayo, mayo y junio, ven lo de primer momento. Julio y agosto van a ver fundamentos de educación y pedagogía y fundamentos en ciencias naturales. Así es como se lee el horario, ¿sí? Lo mismo los estudiantes de posgrados también lo van a leer de la misma forma. Entonces, a ver, veo que tiene Indira levantada la mano. Cuénteme, Indira. Leonardo, buenas noches, buenas noches para todos. La verdad, tengo pues cierta duda porque pues hasta el momento no he tenido ninguna información mediante mi correo de a cuál grupo de estudio pertenezco. Entonces, quisiera saber dónde me puedo orientar hacia el respecto. ¿De qué programa es usted? Administración Seguridad y Salud en el Trabajo. Bueno, entonces usted puede comunicarse. Creo que a ustedes le dieron los correos de su coordinador, de su profesional. A ustedes le corresponde el coordinador Wilman Yesida Ardila Barbosa. El correo es wilman.ardila. Voy a escribirlos aquí en el chat. ¿Sí? Listo. Entonces, esas son las personas con las que ustedes se pueden comunicar. Veo que Diego tiene levantada la mano. Diego Chacón. Sí, hola. Muy buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. Los horarios de las especializaciones, ¿cuándo quedarían publicados? Es que pues estuve revisando en la plataforma y aún no. Sí, aún los están verificando, pero tengamos en cuenta una cosa. El semestre o cuatrimestre inicia el próximo lunes 6, pero las especializaciones se estudian entre viernes y sábado, preferiblemente los sábados. Entonces, de aquí al jueves a ustedes les van a publicar esos horarios y ustedes van a saber a dónde asistir y cuál es el NRC y todo. En su momento ellos se lo van a compartir. Sí, entonces por ahora tengamos paciencia porque lo que estamos viendo es para que ustedes estén preparados, pero el cuatrimestre no inicia todavía, inicia el próximo lunes. Sí, y como le digo, para ustedes los de posgrados inicia realmente el viernes. Sí, o sea, el viernes estaríamos como a que miércoles 8, el viernes 10. Sí, entonces antes del 10 ustedes ya tienen la información. Sí, sino que hacemos la la esta esta inducción pues un poquito más con anticipación para que ustedes estén preparados. Sí, listo, Diego. Ok, sí, perfecto. Gracias. Es que igual no me han dicho que ya van el 4, entonces. No, no, están en proceso, por lo que tuvimos que hacer unos cambios en la sede, pero no demoran, no demoran. Listo, con gusto. Bueno, Brandon. Brandon. Sí. Cuénteme, Brandon. ¿Me escuchan ahí? Buenas noches. Sí, señor, lo escucho. Lo que pasa es que yo no puedo accesar al correo. Ahorita miramos lo del correo. No pueden mirar el correo porque no les hemos explicado eso. Ya vamos para allá. Sí. Listo. Bueno, Yanir. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mira, yo estoy en Administración, en Seguridad y Salud en el Trabajo. Sí. En el horario me aparecen dos primeros cuatrimestres con los mismos, o sea, uno de mañana y uno de tarde. ¿Para mí me aplican los dos? No, no, porque usted queda en uno solo, ¿sí? Sí, ya ahorita les explico, si ustedes ya hicieron matrícula financiera hace tiempo y todo, ya debieron haberles hecho matrícula académica. Ahorita les digo cuál es su dirección de correo electrónico para que puedan ingresar y revisar. Y al ingresar a las aulas, ahí vendrán, verán los NRC y sabrán a cuál grupo es que pertenecen, ¿sí? Y si no, cualquier cosa, pues con el asistente de programa o el profesional de programa pueden salir de la duda. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar porque tenemos material. Tenemos material para continuar. Entonces, vamos a seguir. Ya vimos cómo leer los horarios. Ahora vamos a continuar por aquí. Permítanme. A ver, se me perdió mi presentación. Permítanme un momento. Listo, ahora sí, vamos a continuar aquí. Bueno, entonces vamos a terminar de repasar aquí. Veíamos que esto en la página web podemos ver, como les decía, ingresamos, elegimos la rectoría Santanderes, elegimos Santander, elegimos pregrado o posgrado según corresponda a ustedes. Sí, elegimos distancia porque son programas a distancia y listo, ya tendremos nuestros horarios. Ahora vamos a ver lo del usuario y contraseña. Bien, nuestros usuarios del correo electrónico de Uniminuto para todos ustedes son de la siguiente manera. Su usuario, arroba, uniminuto.edu.co. La dirección de correo de ustedes es uniminuto.edu.co. Y la contraseña inicial, todos tenemos una contraseña inicial que después ustedes van a poder personalizar a través de tu clave.uniminuto.edu. Ahorita les voy a explicar también cómo cambian la contraseña. Yo les sugiero que no cambien la contraseña todavía, sino cuando pasen 15 días, 20 días, un mes, y ustedes ya estén familiarizados con las plataformas y ya se sientan seguros para cambiar su contraseña. ¿Cómo es la contraseña inicial para todos? La primera letra del primer nombre en mayúscula. Es decir, si se llama Juan Carlos, tomamos la palabra Juan. Si se llama Luz Adriana, es la palabra Luz. La primera letra del primer nombre en mayúscula seguida de la segunda letra del mismo primer nombre en minúscula. Y los seis últimos números de su documento de identidad, o sea, su cédula, 100 millones. Vamos a ver ejemplos. Alguien que se llame Luis Alberto Arias, es la L mayúscula y la U minúscula. Y los seis últimos números de su cédula, entonces, la contraseña sería L mayúscula U minúscula 288001. Alguien que se llame Vanessa Cortés, pues es la V mayúscula, la A minúscula, y los seis últimos números de su cédula, VA300193. Alguien que se llame Juan Pablo Díaz, la J mayúscula y la U minúscula, no podemos coger Pablo porque es el primer nombre. 287342. Esa es la contraseña inicial para todos, ¿sí? Entonces, les voy a explicar primero cómo ingresar y posteriormente les digo dónde encuentran su dirección de correo electrónico, ¿sí? Puede ser que algunos ya tengan la dirección de correo electrónico, tal vez Bienestar se las entregó ya, tal vez el coordinador. Pero, pues, yo me tomé la tarea de subirlas a un sitio mío porque como ustedes no tienen a un usuario, no van a poder ingresar a nuestras plataformas. Entonces, yo tengo un sitio personal mío donde yo subí esas direcciones de correo electrónico para que ustedes las busquen. Vamos a mirar. Nuestra plataforma es Microsoft, que es una plataforma para la educación y la productividad. Microsoft 365. Nosotros no tenemos nada de Google, ¿sí? No, todo lo nuestro es Microsoft 365. Esta es la página inicial. Yo les recomiendo siempre que ingresen por www.office.com para que tengan todas las herramientas en un solo sitio. Y después, ustedes ya cuando hayan aprendido, ya eligen si quieren abrir solamente el correo, pues abren solo el correo. Posteriormente, vamos a tener la posibilidad de abrir solamente las aulas virtuales. Y desde las aulas virtuales tenemos un botoncito para cada plataforma. Y no tenemos que ponernos a digitar nada, sino que ingresamos a nuestras aulas virtuales y desde ahí ingresamos a todo lo demás. Esta es la página principal de www.office.com. Aquí ustedes le van a escribir su dirección de correo electrónico que termina en arroba1minuto.edu.com y le van a dar clic en iniciar sesión. Eso les lleva a una nueva pantalla donde les pide la autenticación. Aquí les dice que escriban su contraseña. Ustedes van a escribir su contraseña, la que les acabo de decir, contraseña inicial. O sea, si hay estudiantes de posgrados que ya eran estudiantes de 1 minuto, que se graduaron de 1 minuto de algún pregrado y pasaron a estudiar una especialización aquí, entonces no les cambia. Es la contraseña que venían manejando, la dirección que venían manejando. Si hay estudiantes que vienen de otra sede, de Bogotá, de Cali, de Barranquilla, de Cúcuta, es el mismo usuario y es la misma contraseña para todo el país. Desde que estén en 1 minuto es la misma, entonces no les va a cambiar. Esta contraseña nueva que les acabo de indicar es para estudiantes nuevos que están por primera vez en 1 minuto. Digitamos la contraseña y con eso vamos a ingresar. Entonces, yo les voy a compartir este video corto. Pónganle, por favor, mucha atención para que sepamos cómo ingresar al correo electrónico. Atención a este video, por favor. www.office.com 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 Donde vamos a realizar nuestro primer ingreso. Vamos a dar clic en Iniciar sesión. En este recuadro vamos a digitar nuestra dirección de correo electrónico institucional y damos clic en Siguiente. A continuación nos pide la contraseña. y damos clic en Iniciar sesión. Nos muestra esta siguiente ventana donde dice Se necesita más información. Le vamos a dar clic en Siguiente. A continuación nos muestra esta pantalla donde dice No pierda el acceso a su cuenta. Aquí lo que debemos hacer es configurar el teléfono de autenticación o el correo electrónico de autenticación, es decir, el número de celular o el correo electrónico personal. Yo les recomiendo que elijan teléfono de autenticación. Le vamos a dar clic en Comprobar. Elijo el país o región, que para nuestro caso es Colombia, y cada uno de ustedes va a digitar su número de celular. Y le voy a dar clic en Enviarme mensaje de texto. Nos llega un mensaje de texto con un código a nuestro celular. Digitamos el número y damos clic en Comprobar. Esta bolita se pone verde y ya habilita el botón de dar clic en Finalizar. Y al ingresar veremos la pantalla principal de Office. Como pueden ver, entonces es un proceso muy sencillo. Basta con conocer su dirección de correo electrónico y su contraseña y ingresar a www.office.com. Entonces, vamos a ver, voy a dejar de compartir un momento para compartirles que van a encontrar su dirección de correo electrónico institucional en un sitio. Como les decía, aquí en este sitio está la dirección. Ya se la voy a compartir en el chat. LeonardoSC.wordpress.com. Y es esta última página que dice Estudiantes Nuevos Uniminuto Cuatrimestral. Aquí ustedes se van a buscar por el nombre completo. Y esta es su dirección de correo electrónico, la que está enfrente. Aquí están todos, tanto pregrado como posgrado. Entonces, les voy a compartir en el chat. A ver, en el chat. Conozca su... Ah, bueno, ya les comparto el link de ese video. Conozca su dirección de correo electrónico en la siguiente dirección. Los que no tengan la dirección de correo electrónico ahí, no se preocupen. Yo mañana actualizo nuevamente ese listado. Puede ser que haya sido creado a última hora. Puede ser que su matrícula financiera entró ayer y no alcanzó a crearse el correo hoy porque son entre 24 y 48 horas. Entonces, mañana yo actualizo ese listado. Recuerden que el semestre inicia el próximo lunes. Entonces, tenemos tiempo. El viernes, el sábado, el domingo, para que ustedes puedan revisar. Voy a buscarles el video. Ah, bueno, de paso. De paso, les voy a compartir lo siguiente ya que les voy a mostrar ese video. Les voy a compartir que ustedes mañana, en la mañana... Bueno, antes de mediodía, porque es que me cuesta un poquito la bajada y la subida a YouTube, porque yo lo subo a YouTube para que no venza. Entonces, ustedes van a entrar mañana a YouTube y van a buscar un canal que se llama Uniminuto Virtual Bucaramanga. Ustedes entran, buscan este, que es el de la bolita azul con el logo de Uniminuto, Uniminuto Bucaramanga. Le doy clic, ¿sí? Ya están dentro. Y aquí, donde dice para ti, aquí van a encontrar en este primer espacio esta grabación de esta sesión. ¿Sí? De esta sesión en manejo de plataformas institucionales. Mañana, cuando hagamos la de aulas virtuales... Entonces, el sábado, les subiré la de aulas virtuales y aparecerá aquí. Siempre la van a encontrar aquí, en este primer espacio. ¿Sí? Entonces, ahí es donde ustedes la van a encontrar. Ahora, permítanme, yo les voy a buscar el video que les acabo de pasar, que se llama Asociar Número de Celular a la Cuenta de Correo. Ya. Vamos a... Aquí. Entonces, video de primer ingreso a su cuenta de correo institucional. Ah, no. Ustedes ingresen a esa página, a esa página que les acabo de compartir. A esta página, ingresen a esa página y ahí ustedes van a ver y buscan su correo electrónico. ¿Sí? Le dan clic a ese enlace que dice leonardosc.wordpress.com. Bueno, creo que no me presenté, ¿no? Acabo de acordarme. Mi nombre es Leonardo Sánchez Carbajal y soy el coordinador de Campus Virtual de Uniminuto, Bucaramanga y Barranca Bermeja. ¿Sí? Entonces, listo. Ahí ustedes, yo le voy poniendo aquí en el chat enlaces para que puedan ir ingresando. Bueno, ahora sí, vamos a continuar con la presentación. Eh, permítanme compartir. Aquí, vamos aquí. Bueno, resulta que con el tiempo y no muy largo, un tiempo muy corto, ustedes van a tener que instalar algo que se llama Microsoft Authenticator en su celular para poder ingresar a su cuenta de correo institucional, a sus aulas virtuales, a lo que sea. Esto es una estrategia de seguridad que montó Uniminuto para que nadie, absolutamente nadie, ingrese a su cuenta por usted, para que nadie le dañe sus aulas virtuales, le borre sus entregas, etc. ¿Cómo funciona? Ustedes al ingresar, al intentar ingresar a su cuenta, les va a aparecer una ventanita, así como está de la izquierda, y le dice aprobar la solicitud de inicio de sesión con el número 81. Entonces, y les va a aparecer como en la mitad, les estoy mostrando en su celular una notificación que dice así, quiere aprobar el inicio de sesión, ustedes le van a dar clic a esa notificación, se les abre como está a la derecha, y ustedes digitan ahí el número, ahí aparece 97, pero ahí yo debería haber digitado el 81, y darle clic en sí. ¿Sí? Para que puedan ingresar a su cuenta de correo institucional. Cada vez que ustedes ingresen, les va a pedir eso. Sin embargo, después de unos intentos, les va a dar esta posibilidad, como aparece a la izquierda, no volver a preguntarme en 15 días. Entonces, antes de digitar el número, ustedes le dan clic a no volver a preguntarme en 15 días, y luego sí le digitan aquí el número, el 81, y le dan clic en sí. El 81 que apareció en este ejemplo, es el número que les aparezca en Authenticator. Sí, pero bueno, la mejor forma es viendo cómo funciona. Entonces, les voy a compartir este video, mucha atención, cómo funciona. Si no se escucha, me dicen, sí, pero es para no dejar de compartir y volver a compartir. Atención, mucha atención a este video, que es muy importante. No se escucha, no se escucha, no se escucha. Bien, entonces voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir para asegurarme de compartir el audio. Vamos a dejar de compartir. Esto lo van a aprender a hacer ustedes también en sus sesiones cuando ustedes estén conectados con sus profesores. Listo, ahora sí, mucha atención. ¿Qué es lo que hace este Microsoft Authenticator? Simplemente que ya no tenemos que esperar un código en mensaje de texto o la llamada que nos llegaba, que a veces nos hablaba en inglés, donde nosotros tenemos que dar clic en la tecla almohadilla. Dice ahí, que es la tecla de numeral para poder ingresar a nuestra cuenta de correo electrónico. Entonces, yo les voy a compartir, le voy a mostrar primero cómo funciona. Para que vean cómo, cómo es que está funcionando y les voy a mostrar aquí por la cámara, porque es que esta, esta aplicación es tan segura que no permite que usted le tome captura de pantalla al celular. Sí, por ningún motivo, no deja por ningún lado tomar captura de pantalla, queda la aplicación bloqueada, incluso cuando uno la instala, dice que Microsoft Authenticator ha sido bloqueada, pues es precisamente por seguridad. Entonces, ahí le estoy proyectando, voy a ingresar a mi correo. Esto sirve para el correo administrativo y el correo académico. Le voy a dar clic, ya digité la contraseña, en iniciar sesión, me aparece esto, me aparece un número, sí, y me va a llegar un mensaje de texto. El mensaje dice, quiere aprobar el inicio de sesión. Entonces, yo le doy clic en aprobar el inicio de sesión. Espero que estén mirando. Aquí en este cuadrito voy a digitar ese 69, sí, y le voy a dar clic aquí donde dice sí. Ahí dice sí. La segunda opción dice no, no soy yo y la tercera no puedo ver el número. Entonces, yo simplemente digito el número, le doy clic en sí, y ya, ingresé. Es así de fácil lo que nos da Microsoft Authenticator. Y esto está siendo instalado en todas las cuentas institucionales. En la UNAD, en donde yo estudié también la maestría, en UNINORTE también ya está eso masificándose. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? A todos nos está pasando que vamos a ingresar al correo electrónico y nos dice que se necesita más información. Como cuando iniciamos, como cuando fue la primera vez de nuestro primer ingreso. Voy a compartirles por aquí lo que tengo. Permítanme. Aquí creo, sí, y luego de que le decimos que se necesita más información, nos lleva y nos, en algunos casos, nos muestra cuál es nuestro número de celular y cuál es nuestra cuenta de correo personal, que nosotros ya previamente lo hemos hecho en algún momento. Y simplemente le decimos que sí, que continuar, porque esos son nuestros datos. Después, ahora resulta que aparece esto que les estoy mostrando, que dice proteja su cuenta. Pues, yo tomé estas capturas de pantalla para poder compartirles. Como les digo, es una app muy segura y no permite toma captura de pantallas. Entonces, tuve que hacer unas piruetas para poder tomar esto. Entonces, ustedes podrían decirle aquí, omitir por ahora tres veces restantes y así van a esquivar, tener que instalar Microsoft Authenticator, pero tarde o temprano lo van a tener que hacer. Sí, entonces, la mejor forma es instalarlo. Y como vieron, es así de fácil, así de sencillo, funciona rapidísimo. No tengo que esperar un mensaje de texto. Simplemente voy a mi celular y le digito el número que me muestra la pantalla y le digo clic en sí. Sí, hay otras opciones, hay otra opción que les está mostrando a algunas personas. Ahorita se le voy a mostrar. Yo le doy clic en siguiente donde dice proteja su cuenta. Se demora la pantalla en blanco unos dos minutos o tres minutos. Eso es normal. No se vayan, no vayan a pensar que fue que se bloqueó el celular o algo. No, hay que esperar. En ese momento hay una pantalla en blanco por lo menos dos o tres minutos sin exagerarles. La pantalla en blanco hasta que aparece esta pantalla. Donde dice garantizar la seguridad de la cuenta. Entonces, ¿qué dice aquí? Que vamos, en el teléfono instale la aplicación Microsoft Authenticator. Sí, no le vayan a dar clic en descargar ahora porque están en el computador y necesitan instalarlos en el celular. Después de instalar la aplicación Microsoft Authenticator en su dispositivo, elija siguiente. Entonces, nosotros lo que hacemos es ir al App Store o a Google Play. Sí, vamos a buscar Microsoft Authenticator. Le muestra dos opciones que realmente están viendo el icono ahí. Sí, no sé si ustedes ahí alcanzan a ver en el celular. Es esta segunda que está aquí. Sí, Microsoft Authenticator y le dan clic en instalar. Ella se demora, no sé, unos dos minutos en instalar, dependiendo de la velocidad de los datos de su celular. Cuando ya la tengan instalada. Ustedes le van a dar clic en siguiente. Le doy clic en siguiente y él me aparece algo así de configuración de autenticación de la cuenta. Sí, tenemos dos opciones. Una en Microsoft Authenticator, ingresar como si estuviera ingresando a mi correo, digitar mi correo electrónico completo y mi contraseña de mi correo electrónico. Sí, antes de eso, él nos pregunta con qué cuenta vamos a ingresar. Ahora le vamos a decir siempre una cuenta institucional, una cuenta educativa o cuenta institucional. No le vamos a decir que es una cuenta personal, cuenta educativa o cuenta institucional y le damos la dirección de correo electrónico completa y la contraseña o le damos clic en siguiente. Sí, y él nos va a decir a ver, tenemos aquí tenemos varias opciones. Una es que yo quiero configurar otro método. Mira aquí este renglón que dice aquí abajo le dice usted le puede decir yo quiero configurar otro método. Le da clic ahí y usted elige cuál método quiere. Entonces yo le voy a decir puede ser el teléfono, el teléfono del trabajo o la aplicación de autenticación, que es como deberíamos continuar. Sin embargo, usted le podría decir teléfono. Le puede decir clic en confirmar y le va a enviar un código. Normal, común y corriente, como siempre lo hacíamos y le va a enviar un código por mensaje de texto para poder continuar, pero tarde o temprano lo va a llevar a esta a esta pantalla nuevamente donde le dice tiene que instalar Microsoft Autenticator. Eso lo hace el sistema precisamente para capturar su número de celular por si usted no lo tiene actualizado. Es importante tener actualizado el número de celular en la cuenta institucional de un minuto para que le funcione porque es una conexión entre su computador, entre la página que usted está abriendo de su correo y su celular. Sí, va a quedar registrado ahí. Entonces es una conexión que hay entre las dos cuentas. Lo mejor es que nosotros le vamos a dar clic ahí en ese botón de siguiente y me va a aparecer este código QR. Entonces en la aplicación de Microsoft Autenticator. En la aplicación de Microsoft Autenticator, en la parte de abajo, aquí este icono, este icono del final. Es el lector del código QR, perdón. Bueno, le damos clic y le vamos a dar clic en donde dice escanear un código, el botón azul. Escanear un código QR. Cuando escaneemos ese código QR, ya todo va a ser más fácil, más sencillo. Escanean el código y usted ya no tuvo que digitar su dirección de correo electrónico institucional ni su contraseña porque el código QR trae todos estos datos y automáticamente quedan. Conectadas la cuenta con su correo electrónico y con su celular. Simplemente le damos clic en siguiente. Esperamos ahí también se demora como un minutito dando vueltas aquí este icono de este botón. Si usted se demora, le dicen Autenticator Registration Has Timed Out. Se demoró muchísimo, se demoró mucho en hacer el registro. Entonces le vamos a intentar nuevamente y escanear el código. Le da clic en siguiente y cuando ya quedó listo, le dice correcto. Muy bien, ha configurado correctamente la información de seguridad. Elija listo para continuar con el inicio de sesión. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Sí. Y así es como que voy a repasarlo una vez más. Muy rápidamente, omitiendo algunas cosas que realmente sobran. Donde dice protege su cuenta, le damos clic en siguiente. Aquí le damos clic en siguiente. Instalo la aplicación de Microsoft Autenticator en mi celular. Aquí en esta pantalla le doy clic en siguiente. Si no tengo configurado mi número de teléfono, pues elijo mi número de teléfono. Le doy mi número de teléfono para que me envíe un mensaje de texto. Los que ya lo tenemos, no nos va a aparecer eso. Le vamos a dar clic en siguiente. Escaneamos el código QR. Esperamos. Y listo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Bueno, yo sé que de pronto les puede parecer largo, dispendioso. Lo que pasa es que yo lo expliqué, pues, muy, muy despacio para que ustedes, pues, tengan el dominio de esto. Les voy a compartir un sitio que tiene toda la información de Microsoft Autenticator. Por si la quieren leer, permítanme, yo se la busco aquí. Ver cómo actualizo mis datos en Microsoft 365. Ah, no, pero es que esta pide autenticación. Y la idea es que no les pida autenticación. Bueno, entonces, en el mismo canal de YouTube de Uniminuto Bucaramanga, tengo ese video. Ya se los voy a compartir. Dejárenme un momentito. Ya les voy a compartir. Ya les voy a compartir esta instalación de Microsoft Autenticator. Entonces, en el chat les voy a escribir. ¿Cómo instalar y configurar Microsoft Autenticator para poder ingresar a la cuenta de correo institucional Uniminuto? Ver el siguiente video. Dos puntos. Y listo. Ya se los compartí en el chat para que ustedes lo tengan y puedan ir repasando eso. Recuerden, aquí en esta dirección que yo les coloqué en el chat es donde está la dirección de correo electrónico de ustedes. Permítanme, les voy a compartir, que no estoy compartiendo pantalla en este momento. Compartir. Aquí, en la dirección que yo les di, aquí están sus direcciones de correo electrónico. No les puse a que la buscara por número de cédula porque el número de cédula hace parte de su contraseña. Entonces, es mejor que se busquen por su nombre completo. Está en orden alfabético por el primer nombre. ¿Sí? Desde la A hasta la Z. La última persona es Juliana Marcela Cáceres. La primera persona del listado es Adriana Lucía Acuña. Y ahí enfrente está su dirección de correo electrónico. Por ahí la pueden ubicar para los que me estaban escribiendo que no les había dado tiempo de ver su dirección de correo electrónico. No, ustedes ingresan a esa dirección que empieza por Leonardo SC y ahí encuentran su dirección. Janine Sirley. ¿Qué duda tiene Janine? ¿O fue que se le quedó levantada la manita? Yo creo que fue que se le quedó levantada la manita a Janine Sirley porque ya había hecho la pregunta. Bueno, vamos a seguir y vamos a ver ahora la plataforma de carnetización institucional. El carnet institucional ya no es impreso. Es el carnet de U-Wallet. Y ustedes van a tener que instalarla. Viene para Android y para iOS. O sea, ustedes en Google Play la buscan o en la App Store e instalan esta que tiene este icono amarillo con una U grande que dice U-Wallet. Antes de mostrarles cómo funciona, yo quiero pedirles el favor de que la instalen. Para que se identifiquen. Ustedes están pagando un derecho a carnetización dentro de su matrícula. Úsenlo. Pónganle foto. Ya les voy a decir cómo. Y cada vez que ustedes vayan a ingresar a la sede, siéntanse orgullosos de mostrar su carnet. Sí, como para identificarse como estudiante de un minuto. No se pongan a pelear con el vigilante. El vigilante tiene la obligación y a él lo están revisando, lo están vigilando de que cumpla con su función para que no entre a la sede. Nadie que no tenga carnet y así nos aseguramos de que todos estamos pues seguros de que nadie va a entrar extraño, hacernos daño. Mire, yo les pongo el siguiente ejemplo. Puede de pronto entrar el novio celoso de una de sus compañeras y a usted lo ve hablando con ella y entonces él va a pensar mal y entonces empieza el problema. O lo mismo pasa si entra una novia celosa a buscarlo a usted y lo encuentra en cafetería con una amiga tomándose un café, va a pensar mal, va a armar un problema. Entonces debemos asegurarnos de que nadie ingrese sin carnet institucional. Entonces, por favor, presenten el carnet porque el vigilante así nos vea todos los días. Es muy difícil que él se grabe todos los rostros. Por favor, sí, vamos a utilizar el carnet institucional. ¿Cómo funciona? Vamos a ingresar. Después de que lo instalamos, se muestra cómo está aquí a la izquierda o cómo está a la derecha. Tenemos esas dos versiones. La izquierda es la más antigua, la derecha es la más reciente donde dice correo institucional. Ahí ustedes van a digitar, como está en la derecha, su dirección de correo electrónico institucional completa con arroba uniminuto.edu.co y la contraseña. En uniminuto manejamos una misma contraseña, una misma dirección de correo para todo, absolutamente todo. Sí, usted no tiene que ponerle contraseña a nada porque todas las plataformas manejan una sola contraseña, incluida esta de Wallet. Si les aparece cómo está a la izquierda, ustedes le dicen rol, van a escribir, van a elegir rol estudiante. Si dice usuario, escriben todo lo que está antes de la arroba. Si dice correo institucional, escriben todo el correo institucional completo y la contraseña, como ya la vimos. La primera vez que ustedes ingresen, les va a pedir que elijan cuál rectoría, rectoría o vicerrectoría Santanderes, eligen. ¿Y cuál sede? Las Ceres Bucaramanga, los de Barranca Bermeja, eligen Barranca Bermeja. Sí. Es importante recomendarles, mire, el error más común que muestran los estudiantes al intentar ingresar e visualizar su carnet de Wallet, es que les quedan espacios en blanco en el correo electrónico al final. Excepciónense de que no les queda espacio en blanco después de la dirección de correo electrónico porque eso les va a impedir ingresar y por más que le den y le den la contraseña, no les va a ingresar. Que no tenga espacios en blanco. Por favor, revisen que esté la palabra uniminuto bien escrita porque hay estudiantes que por escribir rápido digitan uniminito, ¿sí? O unimimuto con M, ¿sí? Entonces, que quede bien escrito. Si ustedes revisan la primera vez que lo escriban, que quede bien escrito, no les fallan, ¿sí? Entonces, vamos a atender eso. Le damos clic en ingresar y les va a aparecer de dos formas. La más antigua es la de la izquierda. Como pueden ver ahí, les apareció una bolita gris para donde va a ir su foto, sus apellidos, sus nombres, su ID. El ID en uniminuto empieza por tres ceros, cero, cero, cero y los seis números siguientes. Eso es como su identificación en uniminuto, ¿sí? Ese número, ¿dónde está? En su recibo de pago. El número, el que diga ID, ese es su ID, apréndanselo porque lo van a necesitar. Empieza por cero, cero, cero y seis números. Ese es su ID y va y no va a cambiar así usted se vaya para uniminuto Cúcuta, uniminuto Barranquilla, uniminuto Cali, uniminuto Pasto. Va a ser la misma dirección, la misma contraseña, el mismo ID en cualquier parte deliminuto del país. Y a la derecha es como se ve recientemente. Ahí les va a aparecer su nombre completo, su número de cédula. En este caso me aparece mi número de cédula porque yo soy funcionario, soy administrativo, no soy estudiante. A los estudiantes les va a aparecer su ID. Aquí me aparece que soy administrativo. A usted le va a aparecer que son estudiantes y el programa académico en el que ustedes están matriculados. Ese es su carnet. Ustedes simplemente lo visualizan y lo presentan. No tienen que cerrar sesión. Ustedes lo mantienen así y lo minimizan, lo cierran. Cuando lo vayan a volver a abrir, ustedes lo abren y él les va a abrir porque él se mantiene abierto. Sí, entonces no tienen que estar cerrando sesión. Profe, yo ya lo descargué y eso, pero no sale el ID, sino que sale la cédula. Ah, bueno, si les sale la cédula, puede ser que están haciendo, digamos, ajustes. Y entonces, con mayor razón, un carnet institucional debe llevar la cédula porque, pues, es como el número de cédula, ya sabemos que es lo legal y es la forma de comprobar que efectivamente es usted y no es otra persona que está usando su nombre. Entonces, mucho mejor se trae el número de cédula. Muy bien. Entonces, ustedes mismos van a poder cargar su fotografía en el carnet una vez en el semestre y van a poder cambiarla una vez cada semestre. No la van a poder cambiar cada semana. Sí, entonces yo les recomiendo que se tomen una foto seria, elegante, ya como si fueran profesionales. Ustedes están en su primer día de su programa académico, pero hagan de cuenta que ustedes ya se van a graduar. Entonces, una foto seria, las fotos así como informales, dejémoslas para las redes sociales, sí, en el carnet, que sea una foto seria, de manera que el vigilante lo revise y así a simple vista lo ve que es usted y sigue sin demoras, sí. ¿Cómo montamos la fotografía? En el último botón que dice configuración, donde está la flechita, le damos clic y me aparece la pantalla de la izquierda. Dice actualizar fotografía. Yo le voy a dar clic en actualizar fotografía, le voy a dar clic en subir y me aparece la pantalla de la derecha. En la pantalla de la derecha dice fotografía, elegir archivo. No se limpió ningún archivo, quiere decir que todavía no lo ha elegido. Le da clic en elegir archivo y le aparece lo que está a la izquierda, así. Y les aparece abajo la opción de elegir la cámara para tomarse una selfie o de entrar a archivos y buscar la fotografía. Si usted ya tiene una fotografía tomada dentro de su celular. Cuando ya la hayan cargado, les aparece así como aparece en la segunda imagen. IMG 2022, porque yo me la tomé en el 2022. IMG 2024, si se la tomaron hoy, les aparece 0502.jpg. Esa es su foto. Le van a dar clic aquí en el segundo botón que dice cargar imagen. Cuando ya haya cargado, les aparece como la tercera imagen que dice carga con éxito. Y listo, simplemente le dan clic aquí en la X de cerrar. Y se les visualizará el carnet ya con la fotografía incluida, ¿sí? La fotografía podría aparecer inmediatamente, como podría aparecer 24 horas después. Tenga paciencia con eso, ¿sí? Así es como montamos la fotografía. Es más fácil, por favor, monten la fotografía para que usted, al mostrarle el carnet así al vigilante, él ya lo identifica así de simple vista y no hay demora. Pero si ustedes se demoran, entonces él va a tener que mirar el carnet y le va a decir, bueno, dígame su número de cédula. A ver si es usted que está ingresando y no alguien haciéndose pasar por usted, ¿sí? Atención, ojo con eso, ojo a la seguridad. No se molesten por eso, que eso es seguridad para ustedes. Ya les mostré, ya les dije dos ejemplos muy claros de lo que podría pasar, ¿sí? También, si no les funcionara por algún motivo o si simplemente quieren ver su carnet en el computador y no en el celular, ingresen a la página uWallet. Así se escribe U-W-A-L-L-E-T.oniminuto.edu, uWallet.oniminuto.edu y entonces eligen su rol estudiante, subusuario, es decir, la dirección sin arrobaoniminuto.edu.com. Su contraseña, le dan clic en ingresar y podrán visualizar su carnet, ¿sí? Entonces, mire que teniendo su dirección de correo electrónico y su contraseña, ya van a poder ingresar a Office, ojo, a configurar muy bien su correo electrónico con mucha calma, ¿sí? Los primeros días no les va a pedir instalar Microsoft Authenticator, pero si pueden, háganlo de una vez, ¿sí? A medida que van repasando esto, mañana van a poder revisar el sábado, el domingo. Ustedes van a poder dedicarle un ratico a revisar esta grabación y hacen el proceso y quedan ya listos para iniciar su cuatrimestre, ya con todas las plataformas inauguradas. Vamos a hablar ahora del sistema de Génesis. Sí, porque tenemos todavía material y son las 8 y 42. Permítanme un momento. A ver, Yanit, Yanit, ¿usted va a hacer alguna pregunta o se le olvidó bajar la mano? Yanit Sirley Sandoval. Yanit, yo vi aquí en el chat que hay personas que se conectan, que se salen y ¿será que es que no está interesante la charla? Profe, el Microsoft, ¿cuál es? Para descargarlo. Microsoft Authenticator. Les voy a escribir en el chat. Por favor, mire, ahí está en el video que, ah, ya, ahí les estoy compartiendo, les estoy compartiendo el video de cómo instalar y configurar Microsoft Authenticator y ahí está bien escrito. Ese es el video y ahí ustedes lo van a poder ver y lo van a poder instalar. ¿La búsqueda la pueden hacer en la barra de Google? Claro que sí, sí. No, yo no tengo WhatsApp de ustedes. El WhatsApp lo maneja tal vez bienestar o algo. Yo no tengo nada que ver con grupos de WhatsApp. Sí, yo les comparto la información aquí en el chat y mañana les comparto la grabación. Y las personas de bienestar les van a poder compartir también esta información. Me dice Katherine que se oye muy entrecortado. Yo creo que de pronto es su señal. No creo que sea porque estoy en la oficina. Tengo aquí muy buen internet. Tengo bastante ancho de banda y estoy solo. Entonces, no hay problema. Por favor, revise su internet. Sí, Indira me dice que se escucha bien. Listo. Yaniv, entonces Yaniv, en fin, no quiere hablar. Bueno, Yaniv, no. Entonces, vamos a bajarle la mano a Yaniv. Y ahora, por favor, Diana. Diana Smith Méndez. Profe, Leonardo, una pregunta. Estoy intentando realizar los del carnet, pero pues hasta de pronto no me deja. ¿Será por qué? Porque no he realizado todavía lo del correo. Sí, sí, porque. Importantísimo. Importantísimo. Hagamos primero lo del correo porque es donde estamos asociando nuestro número de teléfono a la cuenta institucional. Sí, de ahí en adelante ya todo funcionará bien porque es que, mire, si ustedes asocian el número correcto, cuando ustedes se les bloquee su cuenta o lo que sea, ustedes van a poder recuperarla porque el sistema les va a enviar un código a su número de celular, el mensaje de texto. Entonces, hagan primero lo del correo electrónico y después si hacen lo de las demás plataformas. Sí, 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 sí. Sí, sí. Listo. Robinson. Con gusto. Profe. Dígame. Buenas noches. Qué pena. Este, ese correo electrónico para los que somos nuevos, se lo envían a uno o ya hay por decir, yo me llamo Juan Carlos Bautista. A ver, usted, usted estaba conectado o no, porque yo les expliqué, mire, yo les compartí. Sí, 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 sí. Sí, aquí ustedes buscan, ¿cómo es su nombre? Juan Carlos Bautista. Ah, bueno, mire, Juan Carlos Bautista Ortega, Juan.Bautista-OR arroba1minuto.edu.com. ¿Eh? Esa es su dirección de correo electrónico. No tiene que esperar que nadie lo llame, aquí se la estoy compartiendo. Y ahí ustedes pueden ver su dirección de correo electrónico. ¿Listo? Profe, me deja, me deja, me lo coloca de nuevo para ver si lo puedo capturar. ¿Qué tal? Ahí está, a ver, en, 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 en chat yo les compartí la dirección. Juan Carlos Bautista Ortega, Juan.Bautista-OR. Sí. Guión, o sea, guión, ustedes le dicen barra al medio, yo no le digo barra al medio, raya o guión. Y la otra es raya al piso. Sí. Esta es guión o raya o R. ¿Listo? Bueno, ahí ustedes van a poder, todos van a poder ubicar ahí su dirección de correo electrónico. Vamos a continuar. Uy, Dios. A ver, Gonzalo, cuénteme. Gonzalo. Mirando ahí el listado de los correos, mi nombre no aparece o mi correo no aparece en la lista. Bueno, por eso le digo, o sea, puede ser que no ha sido creado, la plataforma no lo ha creado, pues mañana hago una nueva actualización, pasado mañana hago otra nueva actualización, está ingresando a esa página y lo revisamos. ¿Cómo es su nombre? Gonzalo, ¿qué? Gonzalo Suárez Álvarez. Sí, no, no está, no está, pero entonces yo mañana hago una actualización, mañana ingrese a mediodía a esta misma página y puede ser que en ese momento sí ya lo encuentre. ¿Listo? También puede ser que haya sido creado después de la hora en la que yo lo descargué, que fue como a las 5 de la tarde, podría ser también. Igual no se preocupen que el semestre o el cuatrimestre no empieza todavía, empieza el próximo lunes. ¿Listo? Bueno, Gonzalo. Bueno, vamos a continuar porque si no, no acabamos hoy. Vamos a ver, iba por aquí. Vamos a ver ahora el sistema Génesis, que es el sistema donde ustedes, los profesores, suben sus calificaciones. En este sistema ustedes revisan sus calificaciones, que ya son las definitivas, las que no se van a poder cambiar, a menos que usted ponga una carta o algo, si algo pasó. Pero digamos que las calificaciones que ustedes van a ver en el aula son susceptibles de algún cambio. Si usted habla con su profesor, pide una recalificación o lo que sea, pero cuando ya se suben a Génesis son las notas definitivas. ¿Sí? Y también en Génesis ustedes van a poder calificar a sus docentes. Va a haber un momento, un tiempo determinado dentro del cuatrimestre para que ustedes califiquen a sus profesores. Les va a aparecer el nombre de cada uno y les va a hacer unas preguntas evaluando ciertos aspectos del profesor para que usted califique al profesor bien, regular o no tan bien. Como sea que yo sé que eso no va a pasar porque nuestros profesores son muy buenos. Entonces, vamos a ver en el sistema Génesis. Ustedes van a entrar a la página Génesis.gov.uniminuto.ed. Pero como les decía, cuando veamos las aulas virtuales se van a dar cuenta de que ahí tenemos todos los botoncitos y no tenemos que digitar nada en ninguna parte. Sin embargo, hoy les estoy explicando las plataformas por aparte y mañana vemos todas las plataformas en un solo conjunto con el aula virtual. Entramos a Génesis.gov.uniminuto.edu y vamos a dar clic en Estudiantes. Bienvenidos, estudiantes. Clic en Ingresa a Génesis. Me aparece una nueva pantalla donde me está pidiendo mi usuario, es decir, sin el arroba.uniminuto.edu.co. En mi caso es este. Mi contraseña de mi correo, como les digo, es una sola contraseña para todo. Y le damos clic en Iniciar sesión. Si ustedes tienen abierto el correo electrónico institucional en el mismo navegador en el que van a abrir Génesis, les abre automáticamente sin pedirles nuevamente usuario ni contraseña. Les aparece esta página que dice Servicios para Estudiantes, donde hay ciertos servicios, actualización de contraseña, actualización de datos personales. Aquí está la más importante para ustedes, tal vez, ver calificaciones. Entonces, ahí ustedes van a tener diferentes opciones. Vamos a ver un video. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir para asegurarnos de que les comparto el sonido. Vamos a compartir el sonido y vamos a ver, atención a este video. Sistema Génesis. Allí podrás inscribir materias, verificar tu horario, actualizar tu hoja de vida y revisar las notas de tus asignaturas. Debes ingresar a genesisgo.uniminuto.edu en tu navegador. Ingresa con el usuario de tu correo institucional sin arroba y la contraseña. Al ingresar, encontrarás los diferentes servicios para estudiantes que te permitirán actualizar la contraseña con que ingresas a aulas virtuales y a Génesis+. Actualizar tus datos personales cada vez que realices algún cambio. Es importante tener esta información al día. Evaluar a tus docentes en las fechas establecidas. Ver tus calificaciones seleccionando el periodo que quieres consultar y el nivel del curso. Realizar solicitudes de servicio académico como certificaciones de buena conducta, de contenidos programáticos, de estudio, de notas, de grado y determinación de cursos. Asimismo, puedes realizar solicitudes de servicio como cancelación de periodo, examen supletorio, homologación, modalidad de opción de grado, prueba o validación de suficiencia, reingreso por pérdida académica, reintegro, revisión de pruebas y calificaciones, así como traslados de programa y sede. También podrás realizar postulación a grado cuando hayas aprobado la totalidad de los cursos. En perfil del alumno, podrás consultar tu información general, tu estado como estudiante, notificaciones de aviso de inscripción y retención, inscribir materias y toda la información de tus periodos anteriores. Para consultar tu horario de clase, ingresa a horario del alumno, seleccionar el periodo de acuerdo a tu sede y periodo académico, luego das enviar. Para ver más información del horario, haz clic en horario detallado del alumno en la parte inferior. De esta forma tendrás disponible una tabla por cada asignatura inscrita. También encontrarás la información de tutorías y los rangos de fechas. Recuerda que cada uno de los periodos tiene dos momentos. Adicionalmente, ten en cuenta que si en la información de la materia aparece edificio virtual, significa que esta asignatura es 100% virtual. Bueno, listo. Como pueden ver, es un sistema muy completo que les va a permitir hacer muchísimas cosas. Ustedes van a tener tiempo de repasar nuevamente este video. Y en el transcurso de las semanas, ustedes van a aprender a manejar esto. Por ahora no vayan a ingresar a revisar notas porque no tenemos notas. Las notas serán después. Ahorita les comparto las fechas para que puedan, digamos, tener dominio de todas sus plataformas. Robinson, cuénteme. O fue que se le quedó la mano levantada. ¿Va a hacer alguna consulta, Robinson? ¿Va a hacer alguna consulta, Robinson? No, bueno, entonces, Carlos Felipe. Carlos Felipe Ruiz, cuénteme. Sí, profe, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Lo que pasa es que estaba aquí chechereando el correo. Y estoy haciendo como editar ciertos números de teléfono y eso como por temas de actualización de datos. Y no son editables. Eso es normal, ¿sí? Sí, porque se supone que usted ya debería tenerlos. Cuando ustedes hicieron la inscripción y la matrícula, pues ustedes debieron haber dado la información correcta. Sí. Entonces, si no, ahorita, al final, al final yo les digo cómo hacer si desean cambiar algo a donde se deben comunicar. Pero yo les pido el favor de que no se pongan a checherear ahorita las plataformas, sino que le pongan atención a lo que yo les estoy explicando. Y después ustedes ya pueden, entonces, hacer el repaso o mañana, porque si ustedes se entretienen ahorita intentando ingresar a las plataformas, entonces no le están poniendo atención a lo que yo les estoy proyectando. Entonces, pues, van a quedar cojos en la información, ¿sí? Entonces, les pido eso, el favor. Y ahorita vamos a mirar cuando hablemos de la página de soporte. Van a saber a dónde se pueden comunicar para que le cambien su número de teléfono, para cualquier cosa que usted necesite, cualquier ajuste que deba realizar. ¿Sí? Sí. Listo. Bueno, está bien. Listo, Carlos. Gracias. Bueno, Stephanie. Stephanie. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Ah, bueno. Profe, mi pregunta es, de Génesis, ¿hay aplicación? ¿Para el celular? No. Sí, sí, señor. No, no, para el celular. No, pero va a poder ingresar desde el aula virtual o va a poder ingresar por el navegador. Usted utiliza Google Chrome en su celular o Safari en su iPhone. Y va a ingresar la dirección, Génesis, go. Y ahí la va a poder, le va a cargar normal, común y corriente, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, con gusto, Stephanie. Robinson, ahora sí. Robinson. Robinson bajó la mano y la volvió a levantar. Entonces, bueno, se la voy a volver a bajar y ahora más tarde miramos. Bajar la mano. Bueno, vamos a continuar. Bueno, listo. Entonces, continuamos. Entonces, vamos aquí. Bueno, el Centro de Recursos para el Aprendizaje, la Investigación y la Innovación, ¿sí? Es como se llama la biblioteca. Se llama así porque integra los medios tanto físicos como digitales. Sí, entonces, esta es la página principal. Si ustedes ingresan a uniminuto.edu slash biblioteca o a la dirección biblioteca punto uniminuto punto edu, les va a aparecer esta página, ¿sí? Del Sistema Nacional de Bibliotecas Uniminuto. Y aquí abajo donde dice buscar, ustedes van a poder digitar ahí lo que quieran buscar para encontrar en la biblioteca. Y en la biblioteca les va a mostrar si está en recurso digital o en recurso físico, ¿sí? Entonces, también más abajo, en esa misma página, biblioteca punto uniminuto punto edu, va a encontrar, les recomiendo este botón, medios educativos. Ustedes pueden revisar todo lo que está en la página web y van a poder revisar toda la información. Le dan clic a ese botón de medios educativos y les va a aparecer esta página donde ustedes van a poder encontrar toda la información que ustedes pueden, necesitan conocer acerca de los medios que tiene Uniminuto para ustedes, ¿sí? Aquí en Estudiantes Uniminuto, mire, van a poder ingresar, por ejemplo, a las redes sociales de Uniminuto. Y más abajito, se desplazan abajito y dice, mire, les muestra las bases de datos, los libros electrónicos, el repositorio institucional, el portal de revistas, los recursos físicos, las revistas digitales, la guía de estilo APA 7 y la red de aprendizaje que se llama BookClick. Ustedes van a poder ingresar a cada uno de esos enlaces y van a poder revisar la información, ¿sí? Entonces, les voy a compartir un video. Este video muestra algunas imágenes un poquito desactualizadas, ya que la plataforma de la biblioteca se actualizó recientemente y está más bonita. Pero les va, pónganle atención a lo que ustedes pueden hacer en biblioteca, ¿sí? Lo que ustedes pueden hacer en biblioteca, van a poder realizar múltiples investigaciones de todos los temas que ustedes necesiten. Entonces, voy a dejar de compartir, comparto nuevamente para asegurarme que les voy a compartir el sonido y vamos a ver este corto video. Uniminuto cuenta con el Sistema Nacional de Bibliotecas, que tiene a su disposición recursos físicos en las sedes y el portal biblioteca.uniminuto.edu, que brinda acceso a miles de recursos digitales para ser accedidos desde la comodidad del hogar y de manera remota. Desde la biblioteca virtual, podrá acceder de manera unificada a los siguientes servicios. Sistema de búsqueda integrada, catálogo en línea, bases de datos académicas, libros electrónicos, revistas digitales, repositorios especializados, herramientas para la investigación, líneas de atención al usuario. Para conocer en detalle estas herramientas, diríjase a la sección Capacitación del portal de la biblioteca. Para acceder, basta con ingresar la dirección biblioteca.uniminuto.edu en cualquier navegador web, de escritorio o móvil, o de dar clic en el enlace biblioteca del portal de la institución www.uniminuto.edu en la parte inferior, bloque Sitios de Interés. Para ingresar a algunos servicios o revisar algunos contenidos, deberá autenticarse. El usuario es la dirección del correo electrónico institucional, arrobauniminuto.edu.co y la contraseña es la misma de Génesis. Para acceder a la biblioteca, basta con ingresar la dirección biblioteca.uniminuto.edu. Allí encontrará desde el menú principal las siguientes opciones. Herramientas de búsqueda Bases de datos Catálogo en línea Libros electrónicos Repositorio institucional Libros académicos Revistas académicas Recursos para la investigación Herramientas de apoyo Gestores bibliográficos Solicitud de artículos Derechos de autor Capacitación Para realizar búsquedas rápidas, utilice el metabuscador que se encuentra en la parte inferior de la página. Recuerde que para acceder a los recursos de la biblioteca, deberá autenticarse utilizando su correo electrónico institucional y la clave del sistema Génesis. ¿Qué es la biblioteca? Bueno, como pueden ver, son muchas las cosas que podemos hacer en nuestra plataforma de la biblioteca. Es importante comentarles sobre la es que en las aulas virtuales ustedes van a encontrar libros, enlaces y todo de consultas de la biblioteca. O sea, los profesores, en su gran mayoría, los enlaces son todos a la biblioteca o a videos o a páginas importantes. Sí, pero no van a encontrar que de pronto los remita a un libro pirata o a un libro de otra plataforma X. No, aprovechamos nuestra biblioteca que es muy grande y les comparten información de la biblioteca. Ahora, atención al muchacho, no me acuerdo el nombre, que decía que había unos datos que no podía cambiar en su cuenta. Si usted necesita cambiar algo en su cuenta, se pueden comunicar con la mesa de servicios tecnológicos. A ver, en la mesa de servicios tecnológicos ustedes pueden, por ejemplo, que el carnet de Google Wallet no les funciona y usted está seguro de que está digitando la dirección de correo electrónico correctamente, que usted está digitando su contraseña correctamente y aún así no le funciona. Ahora, entonces, se dirige a soporte.uniminuto.edu. Sí, voy a escribirles en el chat. A ver, en el chat vamos a escribirles. Soporte.uniminuto.edu es la mesa de ayuda para que los estudiantes realicen sus solicitudes acerca de inconsistencias. En sus plataformas tecnológicas. Sí, o sea, ahí en soporte.unminuto.edu no le van a decir, ay, que ustedes, que pronto que no les aparece un curso o que no les, no le han matriculado un curso o que, o que, como le, digamos, certificaciones que se hacen en Génesis. No, hay fallas tecnológicas, ¿sí? Algo muy importante. Por ejemplo, que usted está intentando correctamente, siguiendo los pasos, configurar Microsoft Authenticator y no le funciona. Entonces, se puede comunicar a la mesa soporte.uniminuto.edu y les dice cuál es su caso. Él le va a pedir su nombre, su cédula, su dirección de correo electrónico, el programa que usted está estudiando y la sede en la cual está. Perdón. Y entonces, usted le da esos datos y la persona mira ya internamente y le dice qué tiene que hacer. O sea, normalmente, lo que más necesitan los estudiantes es que se les perdió el celular, se le dañó la SIM card, se le borró el celular y tiene que volver a instalar Microsoft Authenticator. Pero en ese caso, entonces, ustedes se comunican ahí, ellos lo que hacen es resetearle allá internamente su cuenta para que cuando usted intente nuevamente ingresar, vuelve a hacer el mismo proceso. Asociar su nuevo número de celular a su cuenta o el mismo número. Si de pronto fue que se le desconfiguró simplemente, entonces ellos desde allá internamente hacen eso y usted cuando ingrese va a hacer como si fuera nuevo, como si fuera la primera vez que fuera a ingresar a su correo electrónico. Sí, entonces, soporte.uniminuto.edu, vamos a ver. Ustedes le dan clic aquí a canal estudiantes y eso los lleva directamente a la mesa de servicio. Vamos a mirar que yo les había dicho que les iba a enseñar cómo cambiar su contraseña institucional. Ustedes pueden utilizar la contraseña inicial, utilicenla unos 15 días, unos 20 días, tal vez un mes para que se familiaricen con las plataformas. Cuando ya se sientan seguros, entonces pueden cambiar la contraseña. ¿Cómo? Ingresando a tu clave.uniminuto.edu. Ustedes van a digitar aquí, ingresa tu correo institucional y digitan ahí su correo institucional completo. Digitan su número de cédula. Y le dan clic en ingresa aquí. Él les va a saludar, hola, le dice su nombre y le dice seleccione el método de envío del código. Si ustedes tienen correctamente configurado su número de celular, les va a aparecer aquí su número de celular para que le envíe el código a el mensaje de texto. O la cuenta de correo personal, si ustedes prefieren que les envíe el código al correo personal. Por eso es que es tan importante asociar su número de celular correcto. Así usted va a poder cambiar la contraseña cuantas veces quiera y va a poder recuperar sus cuentas si de pronto por algún motivo fallan. Entonces, elegimos el número de celular, perdón, para que me envíe el código, le doy clic en enviar código, el botón azul. Me aparece mi nombre y me dice digite el código que fue enviado a su email o teléfono. Pues digitamos ahí el código, le damos clic en validar y le aparece la ventana donde va a poner sus dos, su contraseña nuevamente o la nueva contraseña. Y ustedes van a escribir su contraseña y en confirmar contraseña la escriben nuevamente. Así es como se manejan las redes sociales también, los correos personales, todo de la misma forma. Aquí le pueden dar clic en el ojito a la derecha para verificar que hayan digitado correctamente e igual arriba y abajo su contraseña. Una contraseña que recuerden, le dan clic en cambiar contraseña y listo. Ahora, lo que vamos a ver mañana, la plataforma de aulas virtuales. Como les decía, es la única que dice .edu.co. O ingresamos a aulasuniminuto.edu.co y les van a aparecer estas plataformas. En programas semestrales están los programas que ven solamente dos periodos académicos en el año. Esa no es la de ustedes. Sí, la de ustedes es la que dice programas cuatrimestrales, donde está pregrado de instancia para los estudiantes de administración de empresas, administración en seguridad y salud del trabajo, montaduría pública, licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental. Todos van a ingresar por pregrado de instancia de la franja negra que dice programas cuatrimestrales. Los estudiantes de especialización en gerencia financiera, especialización en gerencia de proyectos, especialización en gerencia de riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo, van a ingresar por la franja negra donde dice posgrado. Los de arriba, los celestes, son para los programas, otros programas, licenciatura en educación infantil, licenciatura en educación artística, ingeniería industrial, para otros. Para ustedes es la franja central, la franja negra. Y abajo donde dice educación continua, ustedes también eventualmente van a tener que ingresar y van a encontrar ahí información. Mañana veremos cómo vamos a instalar módulo para dispositivos móviles para que ustedes tengan sus aulas virtuales en su celular. A veces es más fácil tener Internet en su celular que en la casa porque ustedes han escuchado decir que el Wi-Fi se cayó, que el Internet se cayó en la casa, que no hay Internet en el sector, pero casi nunca nos quedamos sin Internet en el celular. Si tenemos un plan postpago, siempre vamos a tener Internet en el celular. Eso no falla. Si hemos comprado un paquete de prepago donde tenemos datos, entonces también vamos a tener Internet en el celular. Entonces no vamos a tener ningún problema en el manejo de las aulas virtuales en el celular. Pues la diferencia sería que la letra es más pequeña, pero él viene acomodado para eso. Entonces, vamos a hacer dos cosas. Primero, aquí yo tengo en mi tablero digital, permítanme, les voy a compartir el enlace de la toma del registro de asistencia de que ustedes se conectaron hoy muy juiciosos a la inducción porque, a ver, vamos a, hay 104 personas. Alcancé a ver en algún momento 113, entonces les voy a escribir aquí, por favor, registre su asistencia en el siguiente enlace. Para que ustedes cuenten, nos comenten que ustedes se conectaron aquí juiciosos a esta inducción. ¿Sí? A ver, sí, ustedes van, ya les escribo mi correo, mi dirección de correo electrónico para que me puedan hacer preguntas, pero antes de eso, les voy a compartir con esa dirección de correo electrónico, con la contraseña. Ustedes ya van a poder ingresar a las aulas virtuales. Solamente les voy a hacer un repaso corto de aulas virtuales aquí en este momento. Aulas uniminuto.edu.co, le doy clic y voy a ingresar, por ejemplo, a la plataforma de posgrada. Profe, me está mostrando pantalla. Ay, sí, perdón, 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 gracias, gracias. A ver, compartir por aquí. Me voy a devolver. Programas cuatrimestrales. Entonces, vamos a elegir posgrado para este ejemplo. Le voy a dar clic en posgrado y a ustedes les va a aparecer aquí cargado los cursos, así como ustedes lo ven. Estos son tres cursos que yo tengo matriculados, ¿sí? Pero como docente, pero a ustedes les van a aparecer ahí como estudiantes, les van a aparecer ahí debajo. Y este riel que está aquí arriba, este banner, pasa información importante que se les ha querido compartir. Pero les quiero hablar, es de, yo lo tengo que buscar porque no estoy matriculado en este curso. Permítanme. Pero ustedes ya están matriculados en este curso. Inducción virtual nuevos. Este curso ya lo pueden empezar a recorrer ustedes. Con su correo electrónico y su contraseña, como les decía, nuevamente, entramos a aulasuniminuto.edu.co. Elegimos los estudiantes de pregrado, pues pregrado a distancia, los estudiantes de posgrado, eligen posgrado. Ingresamos a este curso de dirección virtual nuevos y van a recorrer esta información. Aquí hay un mensaje del rector general. Este es el nombre de nuestro rector, de la rectoría oriente, de nuestra vicerrectora. Aquí, si ustedes tienen dudas o inquietudes, van a poder escribirlas aquí, en el foro de dudas e inquietudes. Ustedes le dicen añadir un nuevo tema de debate y yo voy a ver esa pregunta. Que tienen una pregunta sobre el carnet de Google, por ejemplo. Y escriben aquí, es que necesito saber cómo funciona, compártame el video nuevamente. Bueno, lo que quieran ustedes y le dan clic en enviar al foro. Y a mí me va a llegar esa notificación. Y al profesor que esté asignado también a esta aula. Yo les recomiendo, esta aula es para que ustedes conozcan todo lo que ustedes pueden necesitar en un minuto. En la segunda pestaña dice orientación y procedimientos. Cómo ingresar a la aula virtual, cómo consultar los horarios, cómo utilizar su carnet, cómo ingresar a su correo electrónico, cómo ingresar, cómo conseguir una certificación, cómo ingresar a una reunión de Teams, que es como la que estamos en este momento. Y la ubicación de su centro regional Bucaramanga o del centro regional Cúcuta, si hay algún estudiante de Cúcuta. Vamos a ver cursos de Coursera. Coursera es una plataforma mundial de cursos que tiene cursos hechos por las principales universidades de Colombia, del mundo y están a nuestro servicio, a nuestro alcance. Y vamos a tener contenidos de Coursera en varios cursos a lo largo de toda su carrera. Sí, esos cursos son importantes porque le sirven a usted en la parte laboral. Es decir, es como tener un titulito pequeño para ejercer su profesión o su oficio o su técnico laboral en sus actividades, además de que está estudiando su programa. Sí, y en la última pestaña, contactenos y sitios de interés van a poder ver Microsoft Teams, peticiones, cómo hacer peticiones y sugerencias, cómo ingresar a Microsoft Teams, servicios para el usuario. Y aquí algo muy importante, miren, Uniminuto, Rectoría Oriente, los estudiantes de Bucaramanga pueden comunicarse con Bienestar a este correo, bienestar.bucara.edu y hacer cualquier pregunta, cualquier solicitud o este celular o una línea robot que les va a ir guiando sobre lo que ustedes tal vez podrían necesitar. Esto de la izquierda es para ustedes, Centros Universitarios Bucaramanga y Barranca Bermeja. Sí, ahí van a encontrar ustedes acompañamiento y permanencia, promoción, desarrollo humano, cultura, deporte, salud, todo lo que ustedes quieran, necesiten. En este curso es importante toda la información que está ahí. Es exactamente el mismo curso para pregrado y para posgrado con la siguiente diferencia. Que abajo tenemos una actividad que dice prueba de caracterización para estudiantes de especialización y la de pregrado dice prueba de ingreso. Una y prueba de caracterización la otra. Vamos a mirar la de pregrado, esa que estábamos viendo era la de posgrado, vamos a mirarla de pregrado. Yo la tengo que buscar porque yo no estoy matriculado, pero a usted le va a aparecer ahí abajito, facilito, solamente para dar clic. Inducción virtual nuevos, como pueden ver, es exactamente la misma. Aquí dice pregrado cuatrimestral. Entonces, esa es la de ustedes y está aquí tienen una prueba de ingreso que la pueden realizar ya mismo si quieren y una prueba de caracterización que está pendiente por el enlace. Pero de aquí al lunes ya lo tendré, pero pueden ir haciendo la prueba de ingreso. Los de pregrado, los de posgrado no necesitan prueba de ingreso, sino prueba de caracterización y la pueden ir haciendo de una vez también. Sí, entonces, digamos que ya eso es lo que teníamos para compartirles el día de hoy. Inducción en plataformas institucionales. Mañana a la misma hora vamos a ser puntualitos y igual de juiciosos como hoy y vamos a ver cómo manejar las aulas virtuales, cómo presentar una tarea cuando es individual, cómo presentar una tarea cuando es grupal, cómo participo en un foro, cómo entrego una exposición que tuve que grabar en un video y tuve que subir a YouTube. Todas esas cosas las vamos a aprender a hacer mañana, pero era importante que conociéramos primero hoy todas las plataformas y mañana dedicarnos de lleno a las aulas virtuales. Entonces, vamos a ver a preguntas, vamos a ver, entonces levanta la manita. Entonces, la levantó primero Juliet Quintero. Cuénteme, Juliet. Hola, Leonardo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Leonardo, estaba validando lo de la inducción virtual. Dices, no se puede automatricular. Ahí vamos a esperar a que nos matriculen en el curso, ¿cierto? Ah, sí. Su coordinador de programa los va matriculando. Ah, bueno. Si quieren, en el chat me escriben quiénes no están todavía matriculados en ese curso de inducción. Estudiantes nuevos, ¿cómo es que se llama? Permítame. Inducción virtual nuevos. Los que ya hayan podido comprobar y que no están matriculados en ese curso, escríbanme en el chat su nombre. Diga, mi nombre es tal, mi cédula tal. No estoy matriculado en el curso de inducción nuevos. De inducción virtual nuevos. Y yo me encargo de, entonces, de hacer la gestión para que la matriculen mañana mismo, ¿sí? Y pueda realizar ese curso. Ese curso no tiene calificación. Ese curso no se preocupen que no tiene calificación. No les va a ir mal por eso. Es un curso informativo para que ustedes tengan conocimiento de todo lo que ustedes puedan necesitar en un inminuto. Y esa encuesta o esa prueba que tienen ahí la pide el sistema, o sea, un inminuto Bogotá, para conocerlos a ustedes, ¿sí? Para saber qué tipo de estudiantes tenemos, qué necesidades tienen nuestros estudiantes para poder atenderlos de una mejor manera, ¿sí? ¿Listo, Julieta? Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, con gusto. Sigue Sandri. Sandri. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Mi pregunta, bueno, como inquietud, es que siempre he pensado que las dudas vienen de camino, ¿no? Entonces, digamos, no sé, digamos, cómo podamos nosotros cuando empecemos las dudas y, pues, digamos, es un momento muy corto como para grabarse de pronto tantas rutas, tantos caminos, tantos, bueno. Entonces, no sé, digamos, en el momento en que, pues, lleguen las dudas, ¿cómo debemos nosotros proceder ante el tema? Bueno, lo primero que deben hacer ante una duda es buscar esta grabación y repasarla, en primer lugar. En segundo lugar, yo voy a estar en la sede. Entonces, ustedes preguntan dónde está el coordinador de campus virtual y ellos le dicen dónde voy a estar y ustedes van y me visitan. Sí, el día que ustedes vienen a clase a la sede. Los del Rosario también pueden preguntar. Si quieren, pueden ir a la carrera 27, 19, 40. Ahí estaré. O a veces yo voy al Rosario. Entonces, de pronto, si es algo así como muy importante, de pronto yo me acerco al Rosario, yo vivo cerca al Colegio del Rosario, entonces podría pasarla ahí de camino y podemos ayudarle a solucionar las cosas. ¿Listo? Pero lo primero que sería, sería mirar la grabación. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Listo, Sandri? Bueno, Sandri, con gusto. Sigue José David Pertus. Cuénteme, José David. ¿Sí me escucha, profesor? Sí, lo escucho bien. Sí, lo escucho. Buenas noches. Disculpe la ignorancia. Bueno, yo también soy estudiante de nueva contadoría de pregrado. Sí. Pues siento que sí, hay muchas dudas por mucha información. Eso queda uno como, bueno, pues uno tiene que adaptarse porque usted ya impone el ritmo, pues uno tiene que adaptarse y pues pienso que yo poco a poco, como vamos, pues vamos ahí aprendiendo a manejar todo el sistema de plataformas, ¿sí? Sí. Y bueno, ya la compañera le hizo la pregunta que era mi duda de dónde nos debemos acercar. Sí. Y de dónde van a estar ustedes pronto disponibles para cualquier duda que nosotros tengamos. Sí, pero entonces ustedes van a ver la grabación y van a poder hacer lo que, la consulta que requieran. Les voy a escribir en el chat mi correo electrónico. No me escriban correos porque me llegan muchos correos y se me pierden. Ese, ese, qué pena la ignorancia. Este video queda grabado en. Sí, en el canal de YouTube que yo les dije, Uniminuto Bucaramanga, Uniminuto Virtual Bucaramanga, ahí lo encuentran de primerito. Yo lo descargo ahorita en la noche, mañana en la mañana lo subo, antes de mediodía ya lo van a poder consultar. ¿Cómo lo van a poder identificar? Por la fecha. Porque yo lo voy a llamar de la siguiente manera, 2024 barra 05 barra 02, inducción en plataformas institucionales. Buscar ese video en el canal de YouTube que se llama Uniminuto Bucaramanga. ¿Listo? Listo, ahí. Entonces, les recomiendo, por favor, hacer el registro de asistencia. ¿Sí? Listo. Ahora, mi correo electrónico, como les decía, no me escriban correos porque se me pierden entre los correos que me escriben aquí los coordinadores y todo. Búsquenme por Teams, aquí, por Teams, por el chat de Teams, me buscan así, Leonardo Sánchez Carvajal, coordinador de Campus Virtual o leonardo.sánchez.c.arrobauniminuto.edu. Sí, me encuentran ahí, me buscan por el chat de Microsoft Teams. Sí, para cualquier duda que de pronto se les pueda presentar en el camino. Yo sé que sí, se les van a presentar dudas en el camino y pueden ser dudas de pronto muy sencillas. Si no la encuentran en la grabación, entonces me buscan. Sí, pero remítanse primero a la grabación porque ahí hablamos de todo y ahí está todo bien explicado. Sí, sí, listo, José David. Listo, profe, otra dudita. Qué pena molestar. En la aplicación que usted nos hizo, que nos nombró auténtico. Microsoft Authenticator. Es el mismo. Eso, yo ingresé el correo institucional, sí, el que usted nos mostró ahí en la pantalla. Pero yo ingresé el número como tal y no me lo, no me lo registraba como desconocido. Hice como tres intentos y me bloqueó. Sí, pero usted ya, sí, este, pero después de una hora, creo, le puede volver a intentar, pero tenga cuidado con eso porque, porque se le vive bloqueando. Entonces, si definitivamente no puede, se comunica con la mesa de servicio de estudiantes en soporte.uninminuto.edu para que lo desbloqueen, porque eso no lo puedo hacer yo. Eso toca desde Bogotá. Sí, pero. A mí me mandaron un mensaje. Qué pena, profe. Que esperara 24 horas. Ah, caramba, sí. Sí, entonces, pero no. Entonces, usted puede escribir. Ah, bueno, no les dije el horario. Ustedes pueden escribir a soporte.uninminuto.edu desde las 6 de la mañana a las 10 de la noche de lunes a sábado. Entonces, incluso usted ahorita podría escribir para que por favor se lo desbloqueen y muy seguramente se lo desbloqueen de una vez. Si no, mañana en la mañana. Sí, de lunes a sábado de 6 de la mañana a 10 de la noche pueden ustedes hacer todas las consultas que requieran ahí en la plataforma de soporte.uninminuto.edu, ¿sí? Listo, José David. Y si no, pues la semana entrante me busca o mañana me escribe por la tarde y yo miro a ver cómo le puedo colaborar. Sí, yo lo que hago es pues enviarlo desde mi correo una solicitud a Bogotá dando todos sus datos para que por favor le habiliten la posibilidad de volver a hacer el proceso. Sí, es más vuelta conmigo, pero se puede. Es más fácil si lo hacen ustedes mismos buscando mesa de servicio estudiantes. ¿Listo? Bueno, bueno, José David, con gusto. Sigue Julio Flores. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, bien, gracias, señor. Me alegra, profe. Yo soy homologante de administración de empresas, pero me quedó una duda ahorita cuando usted comentó algo sobre el Colegio Rosario. ¿Ahí qué carreras esto dictarían o qué clases presenciales darían ahí, profe? Allá son la especialización en gerencia financiera, la especialización en gerencia de proyectos y la especialización en gerencia de riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo. Esas tres especializaciones funcionan allá. Tenemos otros programas también, pero son presenciales, son semestrales, pero de cuatrimestrales que nos competen el día de hoy son esas tres especializaciones. Allá al Colegio Rosario no vayan los estudiantes de posgrados, de pregrado, perdón. Allá son solo posgrados. Los de pregrado, o sea, administración de empresas, seguridad y salud en el trabajo, contaduría pública y licenciatura en ciencias naturales van a la carrera 27, 19, 40. Es aquí en San Alonso, en la carrera 27, llegando al Mesón de los Búlcaros, carrera 27, 19, 40. Tiene un aviso grandísimo de un minuto. Sí, ahí ustedes van a llegar. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias. Otra cosita es que yo soy de Pidecuesta y veo que acá abajo, pues cerca del parque, hay una sede de un minuto. ¿Esa sede qué carrera es dicta, profe? Esa sede es para pregrado. Va a tener administración de empresas y administración de seguridad y salud en el trabajo, pero no se ha abierto. Ella funcionaba antes, dejó de funcionar un tiempo, pero ahora la vamos a volver a poner a funcionar. La sede de Pidecuesta y la sede de Girón se van a abrir posiblemente después de mitad de año. Si no, por tarde del año entrante, pero son programas de pregrado, ahí no hay posgrados. Ah, perfecto, profe. Muchas gracias. Bueno, con gusto. Katherine. Katherine Jaimes. Cuénteme, Katherine. Hola, buenas noches. Disculpe, usted está diciendo que contaduría pública es en la carrera 27, pero a mí me habían dicho que era en el colegio de la Santísima Trinidad. No sé si fue que cambiaron la sede. Sí, se cambió la sede. O sea, ya no es, esa es una pregunta muy importante, Katherine, muchas gracias. En la sede, colegio de la Santísima Trinidad, que queda aquí donde estoy yo en este momento, carrera 22, número 24, 26, ya no va a funcionar un minuto. Vamos a estar aquí hasta el próximo sábado, que termina el primer cuatrimestre, y a partir del lunes 6, todas las actividades académicas de esta sede, de este colegio, se van para la carrera 27, 19, 40. Entonces, todos a los que les hayan dicho que el colegio de la Santísima Trinidad ya no es el colegio de la Santísima Trinidad, es carrera 27, 19, 40. Muchas gracias porque es importante esa aclaración. ¿Listo? En las redes sociales pueden ver esa información también, en Instagram, en Facebook, ahí está la información. Bien, listo, Rocío García Caballero, y nos vamos. Buenas noches, profesor. Hola, buenas noches. Disculpe, es que tengo una pregunta. Lo que pasa es que el día martes nosotros tuvimos una reunión en donde nos indicaban que si era posible matricular responsabilidad social a una práctica de vida para los de homologación, sería mucho mejor en primer semestre. Pero pues estoy un poco preocupada porque revisando los horarios de como tal de sábados y entre semana, ahí manifiesta que solamente existen como cinco partes en donde se puede hacer la práctica social y que tiene unos cupos. Entonces, no sé si eso se debe hacer sobre otro correo o lo debo hacer con la misma asistente que nos va a colaborar para el tema de matrículas en el primer semestre. Con la misma asistente que les colabora con la matrícula del primer semestre, le puede hacer esa solicitud. Todo queda arriba en la 27, 19, 40. Si usted se dirige allá, allá al fondo, al fondo, al fondo, en la parte de abajo queda Centro Progresa, donde usted puede ir a averiguar cualquier cosa de la práctica en responsabilidad social y empleabilidad, emprendimiento, todo lo que necesita, que maneja Centro Progresa. Queda allá. Por eso la idea de trasladarnos a esa sede es que estemos allá todos y que todo se encuentre allá y los estudiantes puedan encontrar todo en un solo sitio. Entonces, si usted es de, ¿de qué programa fue que me dijo? ¿De contaduría? Contaduría pública. De contaduría pública. Entonces, usted puede comunicarse ahí en los correos que yo les escribí en el chat. La consulta es con nensi.pavon.edu, le puede hacer la consulta a ella, la puede consultar por correo o por Teams, por Microsoft Teams, la busca también, así con el mismo correo, la busca la persona y ahí le aparece el nombre. Ella se llama Nancy Rocío Pavón Murillo. Le hace la consulta y ella le puede colaborar. Ella le colabora, ¿sí? Entonces, ella maneja todos esos temas y ella le puede ayudar con eso, ¿sí? Vale, muchas gracias. Bueno, con gusto, Rocío. Bueno, y Jorge ya pudo solucionar o tiene alguna duda, Jorge, que le podamos colaborar o si quiere me puede escribir por el chat su nombre completo, su número de cédula. Yo realizo el estudio, miro cuáles cursos tiene matriculados y yo le escribo un correo dando la respuesta de todas sus inquietudes y viendo cómo está su matrícula, su usuario y le podemos colaborar de una mejor forma. ¿Listo? No se les olvide, por favor, entonces, digitar, perdón, hacer el registro de su ingreso a esta plataforma, a esta inducción. Voy a cerrar en este momento la grabación y entonces nos vemos mañana. Muchas gracias a todos por haberse conectado, por estar tan juiciosos y nos vemos mañana a la misma hora para la inducción en aulas virtuales. Gracias a todos. Chao, chao. Buenas noches. Chao, chao. Chao, chao, Leonardo. Buenas noches. Chao, profe, buenas noches. Chao, profe, buenas noches. Buenas noches. Con gusto, felicidades, gracias a todos.